¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de canal de Cinefilos. Yo soy Ico Kulel y hoy toca hablar de las mejores películas del festival de Kandos 94. Me he hecho un poco de rogar. He estado en TikTok. Si no me siguen en TikTok deberían hacerlo. Cine conmigo Kulel también. Y bueno, decidí regresar en YouTube también. Decidí regresar, decidí dejar todo esos síndromes del impostor y toda esa onda de lado. Y bueno, voy a regresar con todo en este canal. Espero que si no estás subiendo, te suscribas, le des like y me apoyes con esta nueva modalidad que vamos a estar subiendo videos cada vez más seguido. Vamos a hablar de uno de los videos que por lo regular en el canal le va muy bien y que a mí me gusta mucho hablar de películas nuevas. Hablar de películas que se van a hacer a lo largo del año o quizá el año que viene. Películas que les fue muy bien en el festival de Kandos. Ya acabó el festival de Kandos. Y bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. Unas 20 películas para que tampoco se haga tan largo el video. Y las películas que seguramente llegarán a tener las mejores críticas a lo largo del año. La película ganadora de La Palma de Oro este año fue Anora de Sean Baker. Sean Baker es un director que a mí me encanta. Es de mis favoritos actualmente. Ha hecho películas como Florida Project. Ha hecho películas como Tangerine, como Red Rocket. Y bueno, ahora viene con Anora. Anora, una joven sex worker que es de Brooklyn. Tiene su chance como esta historia de las iniciantes. Historia como similar a Mujer Bonita. Cuando ella conoce y se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas es amenazado. Mientras los padres de este chico, de esta oligarca, lo buscan por Nueva York para anular el matrimonio. Obviamente es una película que suena tranquila, normal, entre comillas. Es una historia que hemos visto algunas veces. Pero obviamente el estilo de Sean Baker es lo que más se marca en esta cinta. Que hizo que ganara La Palma de Oro. Obviamente esperaremos algo súper divertido, súper original. Muy bien editado y muy bien actuado. Llegará el 18 de octubre en Estados Unidos. En México no tiene fecha. Seguramente se va a estrenar en Morelia porque en Morelia se estrenan todas las Palmas de Oro. Así que ahí ya la podremos ver también a finales de octubre. Ahí tenemos... Bueno, voy a ir haciéndole así a las películas que me hacen la atención. Para hablar de cada una de ellas lo más rápido y movernos rápidamente. Tenemos una película que se hablaba muy bien de ella previo al festival. La Substance de Corelli Farjad. Ella tiene una película que se llama Revenge. Una película bastante entretenida para su género. Bastante sangrienta también. Y aquí es la película de las que más ha hablado en la sección oficial de Cannes. Una celebridad decide usar un mercado negro de trogas. Que es una substancia que replica células que temporalmente crean personas más jóvenes de ellas. Una película complicada que a la crítica de las mujeres no les ha gustado tanto. A pesar de que la directora es una mujer y a la crítica de hombres les ha gustado mucho. Y es algo extraño. Va mucho de qué hablar cuando estrene. Seguramente va a llegar a festivales de género. No sabemos si va a llegar a Morelia. No sabemos cuándo va a llegar a nuestro país. Pero seguramente esas películas que triunfan en Cannes siempre llegarán. Por ahí está Demi Moore, está Mara Edgwell y Dennis Quaid. Tiene un buen reparto y esperemos que no tardemos mucho en verla. Otra película que era claramente que le iba a ir muy bien. Y que bueno, porque es una película fuerte. Una película difícil por todo ese background que tiene el director. Mohamed Rasulov, un director iraní que hizo esta película en secrecía en su país. De ahí se dieron cuenta que había hecho esta película. Y no lo iban a meter a la cárcel. Él tuvo que escapar de Irán y llegar al Festival de Cannes para presentar su película. Que estuvo muy cerca de ganar la Palma de Oro. Ganó un premio importante. The Seed of the Secret Fee. Que es un drama familiar. Por lo que se comenta. Y bueno, esta película dura un poco más de dos horas y media. Pero la gente que la ha visto le ha gustado mucho. Esperemos que llegue también a los festivales de fin de año. Y seguramente por lo que toque este tema, por lo del director. Puede ser una apuesta interesante en los Óscares del siguiente año. Tenemos también una película nueva de una de mis directoras favoritas. Andrea Arnold. A mí me encanta American Honey. Me encanta Fishtang. Entonces estoy feliz que Bert la diga muy bien. Que es una película más poética. Que es lo que dicen. La chica de 12 años, Bailey, vive con su padre soltero, Buck. Y su hermano Hunter en North Kent. Que es en Reino Unido. Buck no tiene mucho tiempo para sus hijos. Y Bailey, que está acercándose a la pubertad. Busca atención y aventura donde puede encontrarla. Esta película actúa Barry Keoghan, Frank Rogolsky, Inquilla Adams y Adams. Inquilla Adams. Una disculpa. Y bueno, la gente que la ha visto le ha gustado. Sin embargo, también con reservas dicen que no es la mejor película de Andrea Arnold. Pero, que están contentos que siga haciendo cine. A mí me encanta. Qué bueno que siga haciendo películas. Es una directora muy importante. Y espero también que llegue pronto a cines. Emilia Pérez. O Emilia Pérez, como dicen ahí. De Jack Odiar. Un director francés que ya ganó la Palma de Oro en 2015 por The Pan. Que ha hecho películas muy buenas como Un Profeta. Como París, Thirteen District, etc. Es un director muy bueno. Es una película que va a dar muchísimo de que hablar cuando se estrenen en México. ¿Por qué? Porque trata de Rita, una abogada que trabaja para una firma muy grande de abogados. Es más, me empieza a interesar más en sacar a los criminales de la cárcel. Hay que meterlos a la cárcel, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es contratada por el líder de una organización criminal. Esta película está dirigida en México. Y que toca un tema como, ya sabemos cuál. El que termina, el que empieza con N. ¿Sí? Y acaba en tráfico. No puedo decir la palabra completamente. Pero es un musical. Y es extraño porque la crítica mexicana le ha parecido una película ofensiva. Porque sabemos la problemática del país. Y que sea como motivo de burla o ser un musical a esto. Pues es complicado también. Aunque también sabemos que ya podría romper en la culpa de los problemas del país. Es una película al fin y al cabo. Veremos qué pasa cuando estrene. Esta película seguramente va a llegar a Morelia. Así que en octubre están por ahí. Véanla. Y me dicen qué piensan. Yo seguramente la veré. Ahí se encuentra Susa Aldaña, Selena Gomez, Edgar Ramírez. Tiene un buen reparo. Esperemos que no tarden mucho en llegar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos Good One. Que este estuvo en Sounders, me parece. Tenemos Holy Cow. Tenemos Black Dog. Que ganó un premio importante. Queens of Drama. Esta que le fue muy bien también. Que casi gana. Flow. No voy a poner todas. Porque si no, no acabo. A pesar de que fue un Cannes extraño. Fue un Cannes de muchos directores que se esperaban que fueran grandes películas o obras. No les fue muy bien. Ahí está Megalópolis. Ahí está la nueva película de Cronenberg. Etcétera, etcétera. Bueno, aún así, creo que hubo cine interesante. Siempre es bueno ver ese tipo de cine en Cannes. Ese tipo de cine que no piensas que va a ser una buena película y a la vez te sorprende. Entonces, vamos a poner algunas más. Algunas importantes que les fue bien. Para no saturarlos con tanta información. Pero bueno, ustedes pueden seguirme en la Airbox. Aquí tenemos esta lista del Festival de Cannes. Que está ordenada por películas. Básicamente por la calificación que le da la crítica. Al principio, estas calificaciones luego suben. Porque no solamente... Pues ahorita solamente luego ve la crítica de Cannes. Pero después llegan a sus países de origen y les va muy bien. Y sube luego su porcentaje o su calificación. Good One estuvo en el Festival de Sondas. Le fue muy bien. Y en Cannes continúa esta película dirigida por India Donaldson. Me parece que es su ópera prima. Dice, en un fin de semana, cuando están haciendo backpacking o un viaje en las Gapskills. Que ha de ser unas montañas en Estados Unidos. Probablemente la chica de 17 años, Sam, empieza a competir con los egos de su padre y de su amigo más viejo. Una película que suena rara. Pero bueno, le ha ido muy bien. 90 minutos, tiene 3.7. En son donde fue muy bien. La sinopsis está un poco extraña. Pero probablemente esté interesante. Holy Cow. Es una película francesa que se llama 22. Y es un coming of age. Siempre estas películas coming of age. Que es como llegar a la adultez. Llegar a la adolescencia. Llegar a la pubertad. Llegar a la vejez. Cosas esas. Les va muy bien. Les va muy bien en los festivales. Y esta película se ve interesante. Le ha ido muy bien en la crítica. También dura 90 minutos. Seguramente movie o algo así la compre. Vamos a ver qué tal. Esta película ganó el A Certain Regarde. Que es un festival que está dentro de Cannes. Obviamente. Pero es como la sección. La segunda sección. Por así decirlo. Y yo leí la sinopsis. Y me pareció una película muy interesante. Se llama Black Dog. Dirigida por Wang Hu. Es una película china. Dice en una esquina. En un pequeño lugar del desierto de Gobi. En China. Lan regresa a su lugar de origen. Después de ser liberado de la cárcel. Wang Hu. Cuando él está trabajando. Para la patrulla de. La patrulla canina. Obviamente. Para limpiar la ciudad. De perros. Perros de la calle. Antes de los Juegos Olímpicos. En 2008. En Shanghai. En China. En gran parte. Él empieza a tener una conexión. Con un perro negro. Estos dos. Almas solitarias. Se marcarán en una aventura juntos. Suena. Ha sido una película china. No conociendo la cultura de tanto. No nos llegan tantas películas de China. Me parece algo súper interesante. Le fue muy bien. Ganó este premio. Esperemos que llegue pronto. En algún festival. O que se pueda dejar ver. En nuestro país. Black Dog. Es una de las películas. Yo creo que vale la pena ver en 2024. Tenemos Queens of Drama. Las reinas del drama. Es una película futurista. Al parecer. 2055. Steady Shady. Un youtuber de 65 años. Postea un video en Mimi for Bear. Su canal dedicado a Mimi Madame Moore. Una cantante juvenil de los 2000. Para celebrar el 50 aniversario de Pastouché. Que fue su gran hit. Su más grande hit. Este hombre se filma a sí mismo. En su cuarto de joven. En su cuarto como si fuera un adolescente. Todavía cubierto con los pósteres de la estrella. Él confiesa que a pesar de que ha atravesado el pantano. Nunca aceptó su romance con el cantante Pong Billy Cooper. En estos días. Steady quiere hacer tributo. Contando su historia. Es como una película que es profética de los tiempos. Cuando nosotros que somos influencers. Bueno yo no soy influencer. Yo hago videos. Pero la gente que es influencer. La gente que es conocida en YouTube o en redes sociales o en TikTok o así. Crece y queda lo que va a pasar en el mundo. Suena muy interesante. A la película le fue muy bien. Es una película francesa. Dirigida por Alexis Langlois. Me llamó la atención. Fíjate que no había visto la sinopsis. Suena muy bien. Una de las películas que ganó premio importante en el Festival de Cannes. Es Oh We Imagine a Slide de Payal Kapadia. Que ya hizo una película ya anteriormente. Que le fue bien en Cannes. Que suena a ser tan real. Que fue un documental. Aquí es una película de ficción. Que nos habla de que en Mumbai la enfermera Prava. O la rutina de esta enfermera. Empieza a complicarse. Cuando ella recibe un regalo inesperado de su anterior esposo. Su roommate más joven. O el roommate que tenía anteriormente. Anu. Trata en vano de encontrar un lugar en la ciudad. Para hacer. Pues bueno. Tener intimidad. Un viaje a la playa. Los permite encontrar un espacio para desestresarse. Desestresarse. Buena. Extraña. Ganó premios. Es un cine más lento. Un cine más. Que no corre tantos riesgos. Es un cine hecho para los festivales de cine. Un festival como Cannes. Aún así me llaman la atención. Es una película interesante. Una película que. Siendo grabada en India. No nos llegan tantas de ese estilo artístico. No sabemos el cine de Bollywood. Pero esto es completamente dirigido a otras audiencias. Vamos a ver qué tal. Esperemos que llegue pronto a cines. Una película que ya está comprada. Que llegará a lo largo del año en nuestro país. Es Flow. Dirigida por James y Valois. El mundo. Parece que ha llegado a su fin. Y ya no hay vestigios de la presencia humana. El gato es un animal solitario. Y su hogar es devastado por una gran inundación. Él encuentra refugio en un bote. Poblado por varias especies. Y tendrá que hacer equipo con ellas. A pesar de sus diferencias. En este bote solitario. Que navega solitario por el mar. A pesar de lugares místicos. A través de lugares místicos. Ellos navegarán los desafíos. Y los peligros de adaptarse a este nuevo mundo. La película ha leído muy bien. Es una película animada. Con un gatito de protagonista. Que bonita animación. Sabemos que la película va a vender. Sabemos que la película va a llevar gente a los cines. Y si es muy buena. Pues que bien. Esta película se va a hacer en el festival de Guadalajara. Que es apenas en una semana me parece. Así que no creo que tarde mucho en llegar comercialmente a nuestro país. Vamos a darle un vistazo cuando se estrene. Misericordia. Una película de Alain Giraud. Que es un director que siempre está en Cannes. Creo que trabaja muy seguido. Y de aquí le fue muy bien. Por lo largo de sus películas no tienen tan buena calificación. Pero en esta. Pues yo creo que le ha ido bien. Esta película habla acerca de Jeremy. Que tiene 31 años. Que regresa. De San Marcial. En la región central de Masif. Por el funeral de un viejo amigo. En este pueblo. Cuando muchas cosas no se dicen. Él deberá pasar a través de los rumores y de las suspicacias. Hasta que él comete un acto irreparable. Y se encontrará en el centro de una investigación policial. Una película francesa. Interesante. De la campiña. Leído bien. Y me parece interesante. Esta imagen. Me parece potente. Esta imagen me parece agradable. Vamos a ver que tal está. Si en algún día se están aquí. Una de las películas que más va a hablar este año. Sin lugar a dudas. Es El Aprendiz. De Ali Abassi. Ali Abassi es un director muy conocido. En los sectores de los festivales de cine. Ha hecho películas como Border. Ha hecho películas como. Y sobre una película. Se me olvidó su nombre. Vamos a buscarlo rapidísimo. Holy Spider. Que a mí me encanta. Perdón. Y bueno. Shay. Estaba yo pensando en Holy Spider y Border. No es culpa. Ali Abassi me parece un director muy bueno. Y Holy Spider es mi que es los sobritos de ese año. Así que bueno. ¿De qué habla El Aprendiz? Bueno. Habla de. Pues ahora sí que El Aprendiz. ¿De un Aprendiz de quién? Bueno. El Aprendiz era Donald Trump. Cuando empezó con esto. Cuando era joven. Y cuando tenía ese tipo de ascenso al poder. ¿No? A través de este. Este abogado de derechas. Político. Que era Roy Cohn. Roy Cohn lo hace Jeremy Strong. Que lo vimos en Succession. Y Sebastian Sten. Que lo conocemos todos por ser Bucky. ¿No? El Soldado del Invierno. Bueno. Es Donald Trump. La película ha leído bien. Es una película que va a dar de qué hablar. Obviamente este año sabemos que hay votaciones en Estados Unidos. Y bueno. La veremos. Y vamos a ver qué tal. Una película que también le fue muy bien. Pero dicen que es una película muy violenta. Muy fuerte de ver. Es The Girl with the Needle. De Magnus Von Horn. Caroline. Una pequeña. O una joven trabajadora. De una fábrica. Se encuentra abandonada. Y embarazada. Mientras ella intenta salir de la pobreza. En el Copenhagen después de la Primera Guerra Mundial. A ver. De sus esfuerzos. Ella conoce a Dagmar. Una mujer carismática. Que lleva en su poder una agencia de adopción secreta. Debajo de una tienda de dulces. Que ayuda a madres pobres a encontrar casas. Para que sus hijos puedan vivir una vida mejor. Pero. Ahí hay algo violento. Hay algo grave. Por ahí. Por lo que me han comentado. La película está hecha en blanco y negro. Es una película hecha para festivales también. Sabemos que en blanco y negro luego a la gente no le gusta. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ojalá llegue pronto. Una película que quiero ver. Se llama Volveréis. De Juan Astrueba. Que también está estrenada en el Festival de Guadalajara. La siguiente semana. Es una comedia. Una drama comedia. Después de 15 años juntos. Ale y Alex tienen una idea. Que puede sonar absurda. Para organizar una fiesta. Tienen que celebrar. O sea. Van a celebrar una fiesta. Para celebrar su rompimiento. Después de que rompen. Después de 15 años de estar juntos. El anuncio deja a la gente perpleja. A sus seres queridos. Pero ellos siguen firmes en la decisión. Para separarse. O quizás no. Vamos a ver. Juan Astrueba es un director español. Que por lo que pasa. Películas largas. Son películas complicadas. Son películas de arte. Esa es su película como más centrada. Una película más para las grandes audiencias. Que le ha ido muy bien. Y que ojalá podamos ver pronto. Una película que me dio mucho la atención. Cuando se estrenó en Cannes. Es Beating Heart. O L'Amour Ouf. De Guy Lelouch. Una película que ha sido polarizada. Un poco en crítica. Si se dan cuenta. Hay mucha gente que le da 3 estrellas. O 4. En los años 80. En el norte de Francia. Jackie y Clotter. Crecen en la misma ciudad. En la misma secundaria. Y a lo largo o cerca de los mismos muelles. Ella estudia. Él se sale a estudiar. De ahí juntan sus caminos. Y de ahí se enamoran. Locamente. La vida intenta separarlos. Pero es muy difícil separar. Dos mitades del mismo corazón. Una película de amor. Que lleva casi 3 horas. Una película excesiva. Pero visualmente muy inventiva. Muy buena. Es lo que ha dicho la gente. A mí me encanta este tipo de películas. Que intentan innovar en la forma visual. Esperemos que no llegue muy tarde. A nuestras pantallas. Tenemos Efus. De Carson Long. Una película estadounidense. Que le ha ido muy bien. Es una película acerca de baseball. Por así decirlo. Por lo que se entiende. En Inglaterra. En Estados Unidos obviamente. Y le ha ido bien. 98 minutos. A la crítica le ha gustado. Es una película muy gringa también. Por así decirlo. Pero por el tema. Me llama la atención. Por la forma que está hecha. Y tenemos dos más. Antes de dar las películas de finalizado. Armand de Hal. De Ingmar Bergman. O sea que tiene el talento. Entre comillas. En sus manos. O en su mente. O en todos lados. En su genética. Dan un premio a esta película. Protagonizada por Renate Reinsvey. Que es la chica que hace. La peor persona del mundo. The worst person in the world. Que a mí me encanta. Y básicamente trata de Armand. Un niño de hoy seis años. Que es acusado. De cruzar una línea. En contra de su mejor amigo. En la primaria. Como nadie sabe realmente. Qué es lo que pasó. Entre los dos niños. El incidente. Pues detona. Una serie de eventos. Forzando a los padres. Y al staff de la escuela. En una batalla de redención. Onde la locura. El deseo. Y la obsesión. Comienzan a elevarse. Estoy. Estoy. Estoy dentro. Estoy dentro de Armand. Dí ciento y seis minutos. Son interesantes. Ganó premios. Vamos a verla. Cuando se estrene. Y. Bueno ya para finalizar. Antes de dar las películas de salida. Que no vamos a hablar mucho de ellas. Pero unos dos minutitos más. Los Hiperborios. La nueva película de Cristóbal León. Y Joaquín Coasiña. Directores de esa maravilla. Que es la Casa Lobo. Que tenemos video aquí en el canal. Me encanta la Casa Lobo. Y cuando me enteré que iban a hacer una nueva película. Fierralmente es como un medio metraje. Deuda una hora con dos minutos. Aún así quiero verla. La actriz y psicólogo Antonia Gysen. Decide. Filmar un guión. Revelado con una voz. De la mente de uno de sus pacientes. Buscando la colaboración. De León y Coasiña. Ellos crean una. Cantidad de. Formas de filmar cine. Como teatro. Ciencia ficción. Animación. Biopic. Biopic. Populada. Llena de mundos paralelos. Como espantada. De ahí. Haunted. Es como. Que hay algo ahí. Como la. La. La sombra de un. Escritor chileno. Nad. Sí. No sé si puedo decirlo. Pero bueno. Como una figura demoníaca. Una película extraña. Over the top. Que a la gente le ha gustado. La gente también le ha parecido mala. Pero bueno. Este cine. Y esta. Esta fuerza visual que tienen. Cristóbal León y Joaquín Coasiña. Creo que no cualquiera lo logra. Entonces. Tengo muchas ganas de ver esta película. Y bueno. De ahí. Se van. Desenredando muchas películas. Que no han seguido muy bien en crítica. Pero sin embargo. Ha habido críticos que las han defendido. Ha sido un año muy polarizante. Y seguimos siendo. Como que la crítica actualmente. Cada vez se vuelve más extraña. No sé cómo verla. Por ejemplo. Esta parte de Noté. Que a mucha gente le encantó. Mucha gente la odió. De Pablo Sorrentino. Que a mí me encanta. Esta Horizon. ¿No? De Kevin Costner. Que a mucha gente le gustó. Otra gente la odió. Y este trío. Sobre todo ese trío de películas. Megalópolis. De Francis Ford Coppola. Que a mucha gente le gusta. Pero a mucha gente la odió. Sobremanera. O Canada. La de Paul Schrader. Que Paul Schrader. Ha hecho películas muy buenas últimamente. Y de Shrouds. O sea. Son películas que son odiadas. De comillas al momento. Pero también amadas con devoción. A la gente que le ha gustado. Sabemos que. La crítica está cambiando. Sabemos que la crítica. Se ha convertido en algo más. De preferencias. Que realmente. De analizar una película. Entonces. Como siempre les digo. Ustedes son los que tienen. Ahora sí que las hartén por el mango. Ustedes pueden decidir. Que les gusta y que no. No importa. Si las películas tienen malas críticas o no. Ustedes véanlas. Si les interesa. Véanlas. Y formen su propio criterio. Vamos a dejar aquí este video. Del Festival de Cannes 2024. Hablamos de. Las mejores películas del festival. No hablamos de todas. Porque si no. Vamos a tardar cuatro horas. Y nos íbamos a morir. En este. En este canal. Pero. Si quieren buscar. Ahí ven el link de este video. Revisen estas películas. Porque. Seguramente serán las películas. Que más van a dar que hablar. Este año. Obviamente faltan los festivales de invierno. Falta Toronto. Falta. Venecia. Falta. Taylor. Nueva York. Etcétera. Etcétera. Pero. Aquí es un gran punto de partida. Para saber. En el año que. Que nos viene el cine. Ya será este. Algunas. Serán hasta el 2025. Pero. Es interesante. Es interesante conocer. El cine que viene. Si te gustó este video. Dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete. Si no estás. Suscrito a este canal. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. También en YouTube. También en TikTok. En nuestro nombre. Cinecomirculel. Estaremos subiendo TikToks diarios. Diarios. Y videos. Intentaremos subir. Diariamente. A lo mejor. Saludos y domingos no. Pero. Al menos 5 videos a la semana. Sería perfecto. No tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente.